El nuevo evento del 12 aniversario de Clash of Clans ya está disponible dentro del juego, así que hoy vamos a ver cómo completarlo muy fácil y conseguir las recompensas en apenas media hora. Bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo de estrategia en el que hoy os traigo la manera más fácil y rápida de que completéis el evento. Yo en apenas una media hora más o menos he conseguido completarlo, dependerá la suerte que tengáis en el farming a ver qué aldeas os tocan, pero como digo en líneas generales quiero daros una serie de consejos y protips que creo que os van a venir muy muy bien. Como siempre antes que nada no olvidéis que si vais a comprar el pase del evento para tener recompensas extras y os gusta el contenido del canal me podéis apoyar enormemente usando el código Zoloco en la tienda que de verdad ayuda muchísimo. Os dejo el enlace en la descripción, si pulsáis es más fácil y rápido y ya que estéis por la descripción dejad un buen like en el vídeo porque os voy a dar también esta recompensa gratuita para todos vosotros. Solo tenéis que seguir los pasos, entráis en el enlace, reclamáis la recompensa y con esto tendréis 150 medallitas extra que nos da Supercell para vosotros. Así que bueno, una manera de empezar con buen pie y conseguir las primeras recompensas lo antes posible, sobre todo ese potenciador del 15% a la hora de entrenar nuestras tropas. Los consejos o al menos el método que vamos a seguir se puede dividir en diferentes fases para completar el evento rápidamente. La idea fundamental va a ser lograr lo antes posible desbloquear nuestra aprendí de bruja que como bien sabéis tiene como objetivo prioritario el eliminar las torres de magos del rival que es precisamente donde se encuentran las medallas o los cristales que tenemos que conseguir. También tened en cuenta que cuanto mayor sea la liga en la que os encontréis mejor que mejor, sobre todo porque con este método vamos a perder bastantes copas. Al final de vídeo vais a ver en cuantas me quedé, yo estaba en campeones 2 pero fui descendiendo progresivamente. Porque la idea fundamental, al menos en la primera fase de este método que os traigo, va a ser utilizar mismamente los héroes. O sea, va a ser de hecho una constante durante todo el método apoyarnos en nuestro rey, nuestra reina, centinela y luchadora. Porque al principio no tenemos desbloqueadas las brujas y tampoco tenemos las mechas desbloqueadas, no tenemos ninguna tropa temporal. Y como no queremos alargarnos demasiado en el proceso de tener que estar entrenando ejército, simplemente vamos a estar usando nuestros héroes, cancelamos el ataque y volvemos a atacar continuamente. Lo bueno que tiene este evento es que nos han puesto las recompensas, las medallas o los cristales que hay que conseguir en las torres de magos. Que efectivamente son una defensa que al menos la mayoría de jugadores tiene casi siempre de manera expuesta. Es decir, fácilmente alcanzable por nuestros héroes. Sobre todo aprovechar este primer día porque igual hay gente que con el paso del tiempo decide para fastidiar a los jugadores meter las torres de magos en una zona más interior. Y al menos de momento, como acaba de comenzar el evento, la mayoría de personas tienen sus torres de magos más o menos alejadas. Así que como digo, centinela, reina arquera, luchadora e incluso rey bárbaro nos va a venir bien en esta primera fase hasta conseguir desbloquear mechas. Vamos a seguir utilizando y repitiendo la idea de los héroes, pero no está de más que utilizamos ahora mismo algunas mechas para eliminar algunas torres de magos. Tened en cuenta, como vimos en el vídeo anterior, que esta tropa, a diferencia de las droidas salvajes, no va directamente a las defensas aunque hay un muro detrás. Es decir, si hay una defensa por fuera de la muralla, siempre van a ir primero hacia esa defensa y después ya se ponen con el muro. Tienen multiplicador de daño contra el muro y luego, bueno, pues un par de mechas, por ejemplo, para una torre de magos, ya veis que es más que suficiente. Pero como digo, no estáis esperando a que vuestro ejército se entrene, simplemente ponéis en cola un montón de mechas y la idea fundamental va a ser todo el rato estar utilizando nuestros héroes. Llegamos entonces con esto a la tercera fase y es en el momento que conseguimos desbloquear ahora sí las aprendices de brujas que nos van a venir muy muy bien. Pero vamos a repetir la misma idea. En este punto podemos ya quitar mechas y metemos simplemente nuestras nuevas brujas aprendices y usamos una pócima de aceleración. Podemos usar la pócima antes, pero como digo, yo si vais a tomarlo con un poquito más de calma, yo intenté apresurarme para hacerlo en una media hora, pero podéis utilizar desde el inicio esa pócima de aceleración de vuestro ejército, sobre todo no solo para entrenar más rápido tropas, sino para conseguir recuperar la salud de nuestros héroes. Una vez más, nuestra reina arquera, centinela, luchadora y también de vez en cuando el rey bárbaro van a ser un papel fundamental, van a jugar un papel fundamental, porque los vamos a estar usando para eliminar esas torres de magos, por lo tanto, si pierden vida, gracias a la pócima, la vamos a estar recuperando continuamente. Fijaos, detalles como esto, por ejemplo, dos torres de magos juntas tiramos la habilidad del centinela y con simplemente dos brujas aprendices ya habríamos conseguido esos 200 minerales. Yo estoy farmeando en torno a 200-300 minerales de este nuevo recurso, no, del evento, aunque también os recomiendo, si tenéis equipamientos de los héroes de daño, utilizarlos. Es decir, un escudo, por ejemplo, de la luchadora para disparar a distancia y eliminar una torre de magos, si tenéis el balón punzante del rey bárbaro buen nivel, la flecha gigante de la reina o la bola de fuego, también. Yo en mi caso esas habilidades las tengo a nivel muy bajito. También otro consejo que os quiero dar es que antes de empezar el ataque, fijaos que podéis pulsar encima de una torre de magos y así el juego automáticamente os detecta dónde está el resto. Así seguramente tendréis mucha mayor rapidez a la hora de farmear, es decir, buscamos aldea, localizamos una torre de magos, pulsamos encima y como el juego nos selecciona todas, pues con eso ya tenemos una idea general de si las torres de magos del rival están accesibles o no. Si están en el centro no nos compensa y seguimos avanzando, en este caso 3 torres de magos, las 3 justo que tienen esos 100 minerales, esos 100 cristales, vamos a poder eliminarlas fácilmente. Una vez más, centinela para soltar la habilidad y que nuestros héroes no sufran daño, la reina arquera hemos tirado en el otro y ya veis que esto es una manera súper súper rápida de conseguir el evento. Os estoy evidentemente acortando los 20 y pico minutos que he estado farmeando, pero finalmente lo conseguimos gracias a nuestras brujas aprendices y sobre todo a estar continuamente farmeando gracias a nuestros héroes. Vamos una vez hecho esto a ver las recompensas y mi recomendación. Bueno, antes que nada, fijaos, he terminado bajando a Liga Cristal 1, recordemos que yo estaba en Campeones 2, he bajado los 3 niveles de Maestro, 1 nivel de Campeones y he acabado en Cristal. Tampoco es un descenso demasiado brusco, simplemente es una liga y media más o menos lo que vamos a descender, simplemente os lo digo para que hagáis cálculos vosotros y si estéis por ejemplo en Cristal, considerad que igual caís hasta plata. Pero luego vamos a ver también ejércitos con los que vais a poder subir de liga si es lo que os interesa. Pero como digo, lo que estamos buscando en este método es hacerlo todo muy muy rápido. Hemos conseguido desbloquear evidentemente también esa decoración exclusiva que yo por cierto Supercell creo que debería meter ya una especie de museo o algo así, no sé, para guardar todas nuestras decoraciones. Porque es que no sé si a vosotros también os pasa, no me queda un hueco en la aldea, o sea, lo he tenido que colocar ahí entre dos defensas porque es que si no, no tengo más espacio entre todas las cosas que tengo. Bueno, gracias a esto fijaos que hemos conseguido incluso más de esas 3100 medallas que necesitábamos, pero creo que evidentemente, aunque ya hablaremos en un vídeo en profundidad acerca de por qué creo que evidentemente sí o sí tenéis que conseguir ese espejo. O sea, creo que no merece la pena ni que gastéis las medallas en runas ni de broma, en minerales una vez que consigamos el espejo. El gigante kawaii, bueno, si compráis el pase del evento o no queréis la habilidad y simplemente jugáis a estética en Clash of Clans, pues sí, pero creo que es una habilidad que merece mucho la pena. Como digo, ya veremos esta habilidad más en profundidad, os quiero traer un ejército profundizando un poquito todo esto, pero evidentemente las 3100 medallas van a ir directamente al espejo mágico. Otra cosa es si queréis subirlo o no, que ya dependerá a vosotros de cómo tengáis equilibradas el resto de niveles, ¿no? Yo estoy intentando subir primero algunos de la luchadora y centinela antes de ponerme con el espejo mágico, pero luego, además, ya sabéis que en el momento que completéis el evento podéis seguir consiguiendo algunas medallitas extra, ¿vale? A partir de que consigáis 1000 más, es decir, unos 4 ataques con este método, tendríamos 130 medallas que, bueno, yo os recomiendo que las canjeéis por minerales, sobre todo minerales radiantes de color rosa que son los más preciados. Y por último, ya que hemos desbloqueado las dos nuevas tropas, os recomiendo los siguientes ejércitos. También tendréis vídeo a partir de mañana en el canal viendo esta estrategia, pero probad esto si queréis ya mismo. 14 mecas, 11 valquirias y llevamos esta combinación como si estuviésemos atacando con druidas salvajes, con la diferencia de que las druidas las usamos en TH15 y 16, pero es que este ejército lo podéis utilizar, yo que sé, desde TH11 mismamente. Mecas, valquirias, 2 crecimientos salvajes y llevamos hechizos de furia. Si estáis en niveles bajos y no tenéis el crecimiento salvaje, no os preocupéis, simplemente tirad todas las tropas con vuestras, o sea, vuestras valquirias y las mecas y vais a ver que bien funciona. Otra combinación, aparte de este, es el ejército de brujas aprendices. Aquí, bueno, pues podemos llevar un spam de las mismas porque está bastante fuerte e ir apoyando el resto de nuestro ejército, o sea, de nuestras brujas aprendices con todos los hechizos que vayamos llevando. Como digo, mañana tendréis vídeos en profundidad, hasta aquí el vídeo de hoy, un bolet si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Clash of Flash.